¡Kepu, Kepu! ¿Quieres que te cuente la triste historia del emoji menos usado de la historia? ¡Oh! Eso suena súper triste, currito. Así es, Kepu. Es una historia muy, muy triste. Realmente triste. Súper, hiper, mega triste. Había una vez un emoji súper pequeñito que no tenía muchos amigos. Solo la berenjena y la caca se juntaban con él. Los emojis más pros, como el enfadado o el de las lágrimas de risa, se metían con teleférico. Le decían cosas como... ¡A ti nunca nadie te va a usar! ¡Siempre serás el emoji menos usado de la historia! ¡Wajajajajajaja! Al poco tiempo, la caca, uno de los mejores amigos de teleférico, empezó a ser famoso. ¡Vámonos, caca! Le decían enfadado y lágrimas de risa. ¡No pierdas el tiempo con ese perdedor! Y con el tiempo, berenjena encontró el amor de su vida y Teleférico se quedó solo. ¡Vaya, currito! ¡Qué... ¡Qué historia más triste! ¡Sí, Kepu! ¡Es tristísima! ¡Ya te lo había advertido! Eh... ¿Sabes qué, currito? Se me ha ocurrido una idea. Por cada like que dejen los Kepulines, será un abrazo para Teleférico. ¡Sí, sí, Kepu! Yo te voy a dar un like para darle un abrazo a Teleférico. Y... Y además, vamos a decirle a los Kepulines que empiecen a usar el emoji del Teleférico para que sea el emoji más usado de la historia. ¡Eso, escurrito! ¡Vamos a darle una alegría a Teleférico! Ya sabéis que, Polines, dejad vuestro pedazo de cacho de troto de like y comentad un Teleférico. Él os lo agradecerá. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo les voy a decir a mi emoji que siga comiéndose corazones. Y mientras vamos a ir a ver a esto de Upgrade. A ver, Upgrades. ¡Oh! Estos son las cosas por Robux. Venga, chicos. Yo normalmente no me suelo gastar Robux, pero venga, va. Vamos a pillar esto de por 3 Faster Hearth Collection. ¡Wow, chicos! 900 Robux. Venga, va. Todo sea por los likes que me estáis dejando últimamente en los vídeos, chicos. Que me estáis dejando asombrado. Venga, comprado. Vale. Ahora se supone que mi emoji recolecta los corazones por 3 de rápido. A ver. A ver cómo se lo come. ¡Niam! ¡Wow! Vale, 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 chicos. Vale, vale, vale. Ahora esto va súper rápido. Venga, va. Tu emoji ponte a comer aquí. Hasta el infinito. Vale. Para entrar en la siguiente zona necesitamos 2.500 coins. Así que venga, vamos a ponernos aquí a comer corazones. Y vamos a mirar a ver cuánto cuestan los huevos para tener más emojis. Porque yo quiero tener algún emoji chulo. Algún emoji de los más usados. Starter Egg. 500 coins. Cool Egg. 750 coins. Insane Egg. 35 Robux. Y un Hat Egg. 550 coins. Vale, esto imagino que será para cascos. Así que venga, voy a pillarme un Insane Egg. Hoy estoy, chicos, que lo tiro todo. Que lo tiro todo por la ventana. Otros 35 Robux. Madre mía. Vale, tengo aquí un Insane Egg. ¿Qué me va a dar? ¡El emoji del cerdo! Y encima el que lleva las gafas de sol. Si es que, madre mía. Eso está rotísimo. A ver, Inventory. Aquí está. Venga, Equip. Perfecto. Ahora tengo los dos. Perfecto. Entonces ahora si yo hago así. Que van los dos al mismo corazón. Ah, no. Va, uno por aquí y otro por aquí. Perfecto, chicos. Ahora tengo aquí a mi cerdo comedor de cere... De corazones. De cerezas iba a decir, chicos. Vale, lo que estoy viendo por aquí es que a mis emojis le salen como unos números encima. ¿Eso será que están subiendo de nivel o algo? Vale, vale, vale. Es que van ganando experiencia. Vale, si veis, aquí tenemos este emoji a nivel 3. Y el Coolpig lo tenemos a nivel 2. Perfecto, venga, va. A seguir cogiendo corazones. Y aquí esta misión ya la tenemos. La de 500 coins ya la tenemos hecha. Así que claim. Vale, y ahora nos dan una de conseguir 20.000 coins. Vale, perfecto. Tenemos ya unas cuantas gemas, ¿eh? Vale, chicos, pero no se me han sumado. Solo tengo 25 gemas. Me han timado, chicos. Me han timado. Los han timado, chicos. Ay, qué tristeza más grande. En fin, chicos. No, no, no. A lo mejor es que, chicos, como el mapa es nuevo, pues a lo mejor tiene algún que otro bug. Pero bueno, ya me queda poquito para ir al siguiente. Pero chicos, lo que voy a hacer va a ser mientras mis emojis trabajan duro abrazando corazones. Venga, vamos a comprar más huevos, va. Vamos a comprar de estos de... A ver, jolines. Chicos, coméis los corazones rápido. A ver, estos son de 500 coins y esta de 750. Venga, vamos a comprarnos una de estas. Venga, open uno. Chan, chan. Oh, el que está malito. Oh, está malito. Venga, va, vamos a comprar otro. A ver... Oh, el de la gotita de sudor. Oye, este pone que... Ah, vale, no, todos estos son commons. Venga, va, vamos a pillarnos... ¿Nos llega para dos de estos? Sí, vamos a pillarnos dos de estos de los... ¿Cómo se llaman? Cool Egg. Oh, ese es el que... Está un poco así como medio triste. Y a ver, este... Crazy Toe. Oh, este me encanta. El de la... El de la lengua loca, chicos. Vale, pues venga. Ahí ya tenemos cuatro emojis. No sé cuántos puedo llevar. Creo que solo puedo llevar tres. Vale, este de aquí... Ah, no, había uno que me daba por dos. Este de aquí nos da por dos de monedas. Pues venga, equipo. A comer corazones. Que necesitamos 2.500 coins para ir al siguiente. Vale, chicos. Me acaban de abrir trade. Nos están ofreciendo aquí emojis. Venga, yo le voy a ofrecer... Este que está malito. Vale, aquí está. Me ha dado el Joy Emoji. Y bueno, no sé. ¿Esto por qué tiene tantos nombres? ¡Hola! Por 6 como... Oh, espera, espera, espera. A ver, Cool Pig. Un equip. Este. A ver, me voy a equipar. Este que tiene por 6 y por 6 y por 4. Este que está malo. Y venga, el del cerdo. Que... Porque está todo tocheto con las gafas de sol. Vale, a ver cómo recoge este de aquí. El emoji este de los corazones. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me ha dado 500 de oro! ¡Madre mía, chicos! Esto es rotísimo. Esto es rotísimo. ¡Rotísimo! ¡Madre mía! Me voy a forrar. Venga, va. Vamos a irnos a la siguiente zona. Va. Que estamos en falla. Venga, Purchase. Purchase. Venga. A ver cuántos nos dan estos de aquí. A ver. Mi emoji tocho. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Vale, estos tienen como más vida y tardan más en ser comidos. ¿4.000 me ha dado? ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, 4.000! Vale, y uno de los normales me da 900. Entonces este me dará unos 2.000, ¿no? No, me da lo mismo. ¡Ja, ja, ja! Este de aquí está súper cheto. 4.700. ¡Madre mía, chicos! Venga, va. A comerse corazones. Uy, chicos. ¿Qué es esto? ¿Un tesoro? A ver. ¡Moneda! ¡Halo! ¡Cuántas monedas! Bueno, realmente mucho, mucho no me ha dado. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, para el siguiente son 50.000, así que aquí ya hay que pensárselo un poco. Lo que estoy mirando, chicos, que aquí es como que se pueden fusionar las pets. ¿Ves? Enchant. Te pueden encantar, pero a lo mejor es cuando las tienes repetidas. ¿Ves? Porque aquí tengo 2 de 5, porque tengo 2 emojis iguales y con 5 imagino que los podré encantar. Vale, aquí hemos conseguido... No me he dado ni cuenta de estas dos visiones. A ver si ahora nos dan los 5.000 gemas estas. Chicos, que no nos dan estas gemas. No lo entiendo. No entiendo, chicos. Venga, va. Ya tenemos 50.000. Madre mía, si es que me estoy forrando. Venga, vamos a la siguiente. Venga, pur cheese. Vale, estos ya son corazones negros. Uuuu. A ver, a ver cuánto dinero me da mi Joy que va ahí con el de esto de Knop. Chicos, es que tarda nada en comparación a los de... ¿Cuánto me ha dado? Chicos, que me ha dado 20.000. 19.600. Madre mía, chicos. Madre mía. Pues, chicos, lo que voy a hacer ahora va a ser gastarme todo mi dinero en hue... Ay, espérate, aquí hay cosas nuevas. Vale, esto es un hat egg, que es como un huevo sombrero. Vale, y esto es zombie egg. 99 robux. Y esto es gast egg. A ver, chicos, yo voy a comprarme uno de estos. A ver qué me sale en el hat egg, chicos. A ver, a ver, a ver. Una señal de Knop. Pero si es lo que tiene... ¡Aaah! Por eso este está tan cheto. Porque tiene un cartelito de Knop. A ver. Vale, estos son... Pues, venga, se lo voy a equipar al... A este de aquí. Míralo. Mira mis dos Knops. Ja, 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 ja. Venga, va. Vamos a comprarnos un huevo de estos de 29 robux. Chicos, hoy es que lo tiro todo por la ventana. Como me toque el especial de 5%, chicos... A ver, a ver. A ver, el zombie egg. A ver, a ver. Pensíme pig. En serio. Me ha tocado el peor. Venga, va. Uno más, chicos. Es el último que compré con robux, ¿eh? Cha-chan, cha-chan. ¡Aaah! ¡La gallina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Es un payaso! A ver, el payaso. Me pensaba que era la gallina. Claro, si lo pone el nombre clown. A ver. Vale, chicos. Este está súper fuerte. Y este también está muy fuerte. Vale. Venga, pues. Lo siento. Pero este. Un equip. El cool pig. Me tengo que despedir de ti. Cerdo pro. Y venga, vamos a equiparnos el payaso y el cerdo triste. Oh, el cerdo triste. Pero, chicos. No le puedo poner la señal a otro emoji. Bueno, no importa. Venga, va. Vamos a seguir recogiendo corazones. Venga, y mientras recogen corazones voy a abrir más huevos, chicos. Es que. Es que esto. Ja, ja, ja. Esto es un vicio. Pero venga, voy a abrir de estos. De estos que son con monedas normales. Vale. Me ha tocado otra vez este de la sonrisa. Si me toca. Si me toca muchas veces más. Lo mismo lo puedo clonar, ¿eh? Mira el emoji de los corazones. Ja, ja, ja. A ver, voy a dejar a mis emojis trabajando. Que trabajen fuerte. Y vamos a comprar otro huevo. El de la gran sonrisa. Vale, vale, vale. Este también me gusta. Y a ver. Oh, el cerdo diabólico. Ja, 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 ja. Creo que ese es el chungo. A ver. Por 2,8. Venga, me voy a quitar el cerdo triste, chicos. Que no me gusta llevar a alguien triste. Prefiero llevar a alguien diabólico. Ja, 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 ja. ¡Epu, me da miedo ese cerdo! Currito, no tengas miedo, hombre. Que los cerdos no hacen nada. Vale, chicos. Ya me queda muy poquito, muy poquito para poder desbloquear la siguiente zona. A ver. 492.000. Vale, ahí ya está. 512.000. Venga, va. Vamos a desbloquear la siguiente zona. Por Chase. Vale. Esto ya son corazones dorados, pero menos dorados. Ja, ja, ja. Venga, va. Vamos a ver. A ver cuánto tarda nuestro cerdo diabólico. Ja, ja, ja. En comerse un corazón. Ah, bueno. No tarda mucho, ¿eh? A ver. Es que tengo unas pets que están muy ch... Chicos, mirad qué cofre más grande. Chicos, por favor, que ese me da dinero. Porque es que el otro casi no me ha dado nada. Ja, ja, ja. Todo sigue trabajando. Vale. A ver. Ahora sí que me están dando monedas de estas. Chicos, es que mira que he hecho misiones. Y las he ido entregando todas, chicos. Y nunca me dan. Nunca me dan nada de esto. Vale, chicos. Ahí hay una tienda. ¿Qué será? Que no sea con Robux, por favor. No me quiero gastar más Robux. 149 Robux. Chicos. Pero es que es tan mono. Venga, va. Esto ya es el último, el último, el último, el último de todos. ¿Eh, chicos? Venga, va. A ver qué sale. A ver qué sale. ¿What? Star Trek 2. Chicos, qué chulo. A ver. Qué chulo, chicos. Vale, pues me voy a desequipar el payaso. Ya me he cansado del payaso. Venga, vamos a ponernos la muela esta. La muela está autorrota, ¿eh? O sea, que no está rota la muela. Me refiero a que está chetísima. Vale, chicos. Ya me queda poco para llegar al millón. Perfecto, chicos. Ya tenemos un millón. Voy a recoger este cofre antes de pasar a la siguiente zona. Que necesito gemas. No sé para qué, chicos. Pero quiero pillar las gemas porque no me las dan desde los rewards de la misión. ¿Veis, chicos? Otro intento. Nada, chicos. No me funcionan. Pues venga, va. Vamos a pillar esta zona de aquí. Que ya son los corazones sin textura, parece. Los corazones grises. No. No me digas que hay más cosas con Robux, por favor. Vale, chicos. No me voy a gastar más Robux, ¿vale? Porque llevo ya muchos. Pero sí que me voy a pillar. ¡Oh! ¡Chicos! 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 Lo quiero. Los quiero todos. Todos los de gato. Todos. Me voy a gastar todo el dinero en los de gato, chicos. Pero. ¿Pero cómo es posible? Pero aquí no pone que es de gato. Venga, va. Venga, va. Pero. Pero, chicos. Y aquí pone que es de gato. A ver, este me va muy bien, ¿sabes? Porque es para los glotones. Pero. Pero no es de gato. Otra vez el relaxe de este. ¿Será posible? Yo quiero uno de gato. Espera, que estoy dejando mis mascotas por ahí para seguir comprando emojis. ¡Evil Cat, chicos! Buah. Buah, chaval. Qué guapo. A ver. Por cuatro monedas por cuatro, chicos. Venga. Demon Pig. Un Equip. Evil Cat. Equip. Madre mía, chicos. Por cuatro con cuatro. Tiene más que hasta el diente. Pues venga, va. A trabajar. Que esos cuatro con cuatro se noten. Vale, chicos. Pero todavía me falta este de aquí, que es un especial. Y los dos rares. Chicos, me voy a gastar todo en estos huevos. Otra vez el relaxe de emoji este, chicos. Pero si tengo ya tres o cuatro. A ver. ¿Rolling Ace? Bueno, esto está gracioso, chicos. Pero no es de gatos. A ver, vosotros a trabajar. Más huevos. Vamos. Otra vez este, chicos. Vamos, por favor, gatito. No. Misi, 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 misi. Vamos, gatito. Julín. Por favor, gatito. Currito, di tú algo. A ver si a ti te hace caso. Vale, Kepu. Venga, ábrelo. Vale, que voy, llegue. Vamos. Gato, gatito. Sal, bonito. Muy bien, Currito. Pero, pero este no es el que quería. A ver, Kepu. Es que tú tienes que decirme exactamente qué es lo que quieres. Pues, Currito. Yo quiero el gato que está en el huevo. El gato que es así, naranja. Pues venga, Kepu. Ábrelo. Gatito, naranja. Sal de la caja. No, Currito. Es una tragedia. Por lo siento, Kepu. No, no, no pasa nada, Currito. Venga, va. Eh, vosotros, seguid trabajando. Hasta que no saque el huevo del gato, no pienso parar. Chicos, me ha tocado una de un gato. Pero es que, es que chicos, todavía me falta este. Es que, mirad, eh. O sea, vais a flipar. Mirad todos los que tengo. Y todavía no me ha tocado el gato. Chicos, de estos tengo, mira, Enchant. A ver, mira, ya que estamos dentro de lo malo. Mira, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Evil Cats. Me da cuatro con cuatro. Si los encanto, venga, encantar. Vale, ahora tengo aquí un Evil Cat que me da por 22, chicos. Y, y este también tengo un montón. Enchant, por 21. De este también tengo cinco. Veinte, chicos. Madre mía. Vamos a ver cuánto dinero nos dan estos que están ahora chetísimos. Lo que no sé, cuán rápido se comerán los, los corazones. Vale, creo que la velocidad más o menos es la misma. O incluso a lo mejor es más rápido. A ver. Chicos, ¿qué no hubiera sido eso? ¿Siento y pico mil? No puede ser. No. ¿Un millón y pico? Chicos, ¿hay uno que ha dado? Chicos, ¿me ha parecido que hay uno que me ha dado un millón y pico? Sí, este de aquí está rotísimo. Pero, ¿y mi gato? Yo tenía un gato. Ah, vale, chicos. Ya sé lo que ha pasado. Que se me ha bogeado y he perdido. Y se me han puesto todas las mascotas por defecto. A ver ahora. A ver ahora, chicos. La que se coma el gato este, lo... Vamos. A ver. Un millón doscientos mil. Otro millón y otro millón. Chicos. Pero, pero, chicos. Me he pasado el juego. Chicos, me he pasado el juego. Madre mía, dos millones y pico. No, sí. Si ya te digo yo que estoy rotísimo. Pues, chicos, he pensado una cosa. Como llevo ya bastante rato grabando, he pensado que si llegamos a los diez mil likes en este vídeo, subiré la parte dos. Que ya tengo aquí los quince millones porque lo estoy ganando. Pero vamos. Que esto es un cachondeo. Y seguramente ya nos terminemos el mapa este porque seguro que tiene que quedar unos cuantos emojis por comprar y todo. Así que, bueno, chicos. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Quiero dar un montón de gracias a los miembros del que putablero que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Espero que este vídeo os haya gustado. Por lo menos, por lo menos, por lo menos. Tanto como a mí. Si os ha gustado, dejad un pedazo de cacho de trozo de like que me pongo súper contento. Y yo también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. Chao, pescao. Chao, chaito. Chao. 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 Chao.